Nosotros le necesitamos a ustedes que nos den esa oportunidad, denle el voto, préstenle el voto, y él va a gobernar para los humahuaqueños. Él no va a gobernar para Macri, que está viendo cómo compra tierra en Humahuaca. Él no va a gobernar para Masa, que estuvo con Menes, que cerró Ferro Carriles. Él va a gobernar para Humahuaca. Cachín va a gobernar para Humahuaca. Cachín, cualquiera de los que podemos ver, las cantidades de proyectos que tiene Cachín, que se ha paseado por los barrios trabajando, y preguntando al pueblo qué necesita el pueblo. Ha trabajado para ustedes, y quiere seguir trabajando. He presentado más de 38 proyectos en la municipalidad. Ahora, esos proyectos han sido elaborados conjuntamente con los vecinos de distintas localidades de este Humahuaca. Ahora, les pido a ustedes que me den la oportunidad de estar al frente del municipio, para trabajar, para dar las soluciones a nuestro Humahuaca, a nuestro vecino, para que podamos crecer conjuntamente y ser diferentes. Queremos un hospital. Nuestro hospital queremos con más médicos profesionales. Queremos que el quirófano vuelva a funcionar como antes y que se opere aquí en Humahuaca. Queremos más puestos de salud en los distintos barrios, en las distintas localidades, con médicos y con enfermeros permanentes. Queremos una educación. Crear una escuela en el barrio 2 de abril. Tenemos la capacidad suficiente para hacerlo. Y hoy sí hay que votarlo a Cachín para que sea intendente. Si queremos que Cachín sea el intendente, no solamente hay que votarlo, hay que apoyarlo. Hay que creerle a Cachín. Hay que imaginar lo que él imagina con todo el grupo y con todo el equipo. Ha caminado los mismos senderos que ustedes. Lo hemos visto rearmar los bebederos para los animales. Lo hemos visto pintar las escuelas. Lo hemos visto rearmar los polideportivos. Pero no ayer, desde que fue candidato. Desde mucho antes, cuando estábamos en la escuela, ya se ocupaba de arreglar los polideportivos. Ese es el profesor que necesitábamos. Comprometido con los alumnos. Comprometido con su familia. Comprometido con Humahuaca.